Un gran operativo llevado a cabo por la Marina Armada de México inquietó a los habitantes de Zapopanjalisco la tarde del jueves 2 de diciembre. Los videos con intensas movilizaciones por parte de elementos circularon en las redes cerca de las 5 de la tarde en la colonia Jardines Alcalde en Guadalupe, donde contabilizaron alrededor de 30 vehículos de la CEMAR, además un helicóptero sobre la zona. Por otra parte, la Fiscalía General de la República también formó parte de dicho operativo. Cabe señalar que desde que detuvieron a la esposa del Mencho y que secuestraron a los dos marinos, las movilizaciones se volvieron frecuentes en el sitio, donde se detuvieron a tres presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, los elementos que fueron privados de la libertad ya fueron localizados con vida, abandonados en un predio a las afueras de la ciudad. De la más reciente captura se dio a conocer que se trata de un hombre identificado como Manuel N., quien es señalado por presuntamente ser el autor material del secuestro mencionado, mismo que se detuvo a bordo de un vehículo cuando circulaba sobre la calle Playa Blanca Poniente y Avenida Moctezuma. Las autoridades continúan con rondines en la zona para seguir con las investigaciones. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.